ah acá a la cruz verde es donde la cruz de la cruz La ciudad de Guadalajara Número 2 Todo se mira igual La Cruz Verde Se baja uno del exito para allá está el Manzanito Chulada para allá Puro tesoro tenemos aquí Sí, chulada 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 Hasta allá está una camioneta roja, mira, está de ese lado Ah, sí, ahí se ve Hasta allá, ahí llegó la del Comi Tierra para acá, Tama Verde, la Tupa, acá ya hubo más Ya hemos ganado aquí, se lo llevan Y ya no continúa el Tango Aquí no pasa la rama Sí, todavía, pero ya no había Hacen eventos, pero así no han hecho Vamos a quedar, ya, espero No, 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 es necesario Así que quería ganar Qué mala iguidad Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.